La terapia de la mañana y como todos los martes y jueves, vamos a empezar con el segmento de salud. Ella es la más que sabe. Ella es la que conoce cómo resolver tus problemas de salud. Mire, si hay como en todo, en quiropráctico, no hay un mejor quiropráctico en toda la Florida. Es más, en toda la Florida, en toda la Florida. Aquí está con nosotros la doctora Esther Pichardo. Buenos días, doctora. Buenos días, Ray. Oye, tú me acabas de subir el ánimo con toda la presentación, Ray. Gracias. Pero es que si eso es verdad, mire, ahí yo le puedo enumerar todos los puntos. Uno de los puntos más importantes que tiene usted es que primero la experiencia que tiene y en segundo lugar las tres oficinas que tiene. O sea, una persona tiene que ser una persona buena y exitosa para que tanta gente decida el confiar y ponerse en las manos de un doctor así como usted. Y lo tercero es que usted, antes de recetar alguna medicina, usted va primero y busca todas las demás alternativas naturales que existan para no complicar más el cuerpo. Claro, claro que sí, porque yo sé que ya hay información que nos enseña cómo hacerlo, Ray. Y hoy yo vengo a traer buenas noticias a las mujeres embarazadas. Yo creo que, Ray, si me permite, yo creo que es bueno hablar de esas mujeres embarazadas, especialmente en ese segundo y tercer trimestre, Ray. Y las que no estén embarazadas, que se embaracen para que puedan seguir los consejos estos. No, 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 ni no, muchachos. No todas las mujeres van a sufrir dolores de espalda cuando están en embarazo, pero sí es muy común que sufran durante ese segundo y tercer trimestre de embarazo, pues porque están repentinamente aumentando peso y hay varios cambios que suceden en su cuerpo, obvio, que van entonces a promover cierta inflamación y cierto estrés en ciertas articulaciones. Entonces, hay que darle buenas noticias. ¿Tú sabes por qué, Ray? Porque en el momento donde están embarazadas, están sufriendo de todo ese dolor y no pueden tomar ningún medicamento o no deben tomar ningún medicamento, porque obviamente el niño, pues el desarrollo del niño se puede afectar. También el niño le va a tocar todo lo que la mamá ingiera, pues también le va a llegar el niño. Entonces, no se quiere que la persona que está embarazada, la mujer que está embarazada, tome medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente están sufriendo y soportando ese dolor cuando debe ser un proceso lindo para la madre, donde ella pueda disfrutar su embarazo sin tener que estar teniendo todas estas quejas. Entonces, últimamente he visto muchas mujeres embarazadas. Nosotros vemos muchas mujeres embarazadas en estos procesos de dolor, pero también me he dado cuenta que no es algo que las personas conocen del cuidado quiropráctico para una mujer embarazada. Primero vamos a hablar qué pasa con el cuerpo de la mujer. Cuando la mujer queda embarazada, ¿verdad? El cuerpo empieza a prepararse para expandirse, para crear espacio para un bebé en ese vientre, ¿verdad? Ok. Luego, ¿verdad? Y la pelvis, si se queda como está en una mujer normal y no se expande, ese niño no puede desarrollarse como se supone, o se puede desgarrar ciertas articulaciones de la pelvis y puede ser muy doloroso. Pero Dios creó una hormona en la mujer que se libera cuando la mujer queda embarazada, que se llama relaxin y esa hormona se encarga de relajar y poder hacer más flexible todos esos ligamentos para que no se desgarren y de esa manera la pelvis y la estina se pueda así abrir y se pueda acomodar a eso que está creciendo en el vientre de esa madre. Pero, ¿qué pasa? Eso es excelente para el bebé. ¡Qué bueno! Lo que pasa es que para la mamá tiene un cambio diferente. ¿Qué pasa? En el segundo y tercer trimestre de la madre es que no tienen cómo encontrar una manera donde pueden dormir tranquilas, donde pueden respirar bien, donde no les molesta la espalda. Entonces, empiezan a acomodarse de una manera donde se tienen que dormir semisentadas o tienen que dormir... Yo he visto de diferentes maneras que la mujer me dice, es como me siento cómoda. Y usualmente, Ray, cuando se siente incómoda, tú miras la postura y es una postura que no es saludable para su espina. Entonces, ya de por sí, todos los músculos y los ligamentos están más relajados y van a permitir que la espina y la pelvis se salgan fuera de lugar fácilmente y eso causa inflamación y dolor. Entonces, están sufriendo de tanto cuando el tratamiento para eso es bien sencillo. Es simplemente acomodar esa pelvis en su lugar que se hace con unas técnicas especiales para las mujeres embarazadas. Y a veces, la mayoría de las veces, Ray, estas mujeres tienen el alivio inmediato desde el primer tratamiento. Es importante que ellas aprendan cómo dormir, cuál es la mejor postura, porque tener una mala postura desde el comienzo del embarazo, eso tiene que empezar desde el primer mes de embarazo. Tienen que cuidar su postura, la manera en que hacen las cosas, los objetos que están cargando, porque todo eso va a crear un estrés adicional en la espina y su espina, en el momento del embarazo, está más susceptible a daños. Y fíjese que yo, no sé, doctora, ¿verdad? Qué pena que usted no pueda ver, pero después le invito a que busque el video en YouTube, porque las mujeres que están en cinta se ponen las manos en la espalda, así, y van caminando como que empujándose la barriga para el frente. ¿Usted ha visto eso? Sí, claro, porque lo que sucede es que los músculos detrás de la espalda es lo que mantienen a una persona derecha. Entonces, tienen de por sí, de alguna 35, 40 libras, que de repente en dos meses, en tres, cuatro, cinco meses, se creció en la parte de la espalda, y esos músculos de atrás no son tan fuertes como para tolerar el estar derecho tanto tiempo. Entonces, se siente automáticamente un alivio cuando con la mano apoyan esos músculos para mantenerse derecho. Y te estoy diciendo que dolores de la espalda baja, las caderas son muy comunes, hay complicaciones que si la mujer aumenta demasiado de peso, puede notar que también las rodillas pueden afectarse, no solamente las rodillas, se pueden afectar los nervios que van al muslo. Eso es muy clásico. Si la mujer ha tenido, está en sobrepeso y está embarazada, es clásico que sufran de una irritación de un nervio que pasa al área del muslo, que se irrita en esa parte de la cadera. Entonces, hay buenas noticias para ustedes, mujeres embarazadas que están en dolor. Tú no tienes que estar sufriendo en tu embarazo. ¿Quién dijo que el embarazo debe ser un proceso feo? Para nada. Y si es el dolor lo que te está afectando y no puedes tomar medicamentos y quieres alivio, un quiropráctico te puede ayudar. Bueno, tiene que saber, un quiropráctico que pueda tratar o que sepa tratar mujeres embarazadas, puede ayudarte grandemente. Aquí. Entre una o dos visitas tiene un alivio extraordinario, ¿verdad? Mire, aquí hay una pregunta que me hacen que yo no me atrevo a hacerla, pero voy a decirle. Dice, ¿y qué hay con los hombres que tienen barriga de embarazado pero que el cuerpo no les produce relaxín? Bueno, la diferencia de ellos es que usualmente eso está en la parte, no está afectando lo que está la cavidad en la pelvis. Bueno, ellos van a sufrir de más espasmos musculares. Usualmente cuando ellos están en ese peso es porque demoró un tiempo y ese tiempo los ayuda a adaptarse esos músculos de la espalda a que se pongan un poco más fuertes para poder mantener ese cuerpo en sobrepeso más derecho. Ok, no es así como las mujeres, que eso es así de cantazo empieza a crecer. Eso va en el hombre, pues va poco a poco. Ok. Permiten que esos músculos alrededor de la espina pues empiecen a adaptar. Ok, bueno, excelente. Es importante. A mí me gustaría poder explicar cómo una mujer debe dormir. Cuando duermen de lado sienten que pueden respirar mejor y es la favorita, la que es más común por cómo se sienten cuando duermen. Ahora, yo he encontrado que cuando utilizan una toalla para soportar la barriga cuando está, por ejemplo, si la mujer está durmiendo del lado derecho, si utilizan una toallita, una almohadita bien finita para ayudar a soportar la barriga que está tocando la cama, tiende a darle alivio en la espalda. Y eso hay veces cuando yo doy ese advice a las mujeres que lo hacen, dicen, doctora, me permitió dormir la noche entera, me sentí mejor. Y tienen muy, responden muy bien a los tratamientos. No solamente eso, Ray. Una mujer que tiene dolor en la espalda baja porque tiene la pelvis virada, tiene riesgo de que el enfalto, su proceso de parto sea más doloroso, conlleve más tiempo, porque al bebé no caber en una pelvis, porque la pelvis cuando se sale fuera del lugar, el espacio, la cavidad donde el bebé tiene que estar para estar en posición es más pequeña. Y hay veces cuando, Ray, esto es bien interesante, la pelvis está fuera de lugar y esa cavidad es pequeña. El bebé no cabe ahí, el bebé no se pone en posición. Entonces tenemos un montón de mujeres que se hacen la cesárea o están sufriendo porque tienen miedo de que el bebé no se les acaba de poner en su posición. Hay veces que cuando se acomoda esa pelvis y ahora la pelvis tiene el espacio que cabe a un bebé, el bebé automáticamente, la naturaleza es increíble. Automáticamente se pone en posición y ya la mujer puede tener un parto normal. No solamente eso, al momento del parto es más fácil que el bebé salga por el canal cuando el canal está más grande que cuando el canal está más pequeño y cuando se pone más pequeño cuando la pelvis está fuera de lugar y eso como quiropráctico nosotros lo trabajamos. Y es excelente. Yo he tenido experiencias que no te puedo contar hoy porque me van a consumir tiempo, pero he tenido experiencias de madres que el bebé no estaba en posición y se puso en posición el primer día que su pelvis se trabajó. Eso ha pasado varias veces. Hay mujeres que han notado que el parto cuando lo hicieron con tratamiento quiropráctico fue más rápido que los anteriores que habían tenido, que no habían tenido tratamiento quiropráctico. Bueno, eso es excelente. Y si alguien está escuchando y tiene un club de mujeres embarazadas, sepan que hay mucha información que yo puedo compartir con ustedes que les pueden ayudar a cómo vivir un embarazo más estable y cómo cuidar su espalda durante el embarazo. Doctora, yo fui a las clases de parto sin dolor y tengo que decir que eso es una maravilla, eso funciona. Yo fui y a mí no me dolió. Ella estaba gritando, pero a mí no me dolió. Lo único que tú sufriste en el embarazo de ella fue que aumentaste el depresor junto con ella. Eso fue el único sufrimiento. Sí, sí, porque a cada rato me daban antojo, pero nada. Eso fue uno de los dolores. Así es, doctora. Muchas gracias. Ya ustedes saben, pueden conseguir al doctor Esther Pichardo en el 407-282-3615. 407-282-3615. Sí, gracias, Ray. Y hoy, de hecho, para las personas que estén interesadas, sabes que no tengo mucho, a veces no estoy en las oficinas trabajando porque me paso entre las tres oficinas y hay personas que me andan buscando que quieren verme a mí porque quería dejarles saber a las personas que el día de hoy completo voy a estar viendo pacientes en la oficina de Hunters Creek. Entonces, si usted que está sufriendo dolor o sufrió un accidente de auto o quiere consultar algo, puede llamar a nuestra oficina hoy y hacer una cita en nuestra oficina de Hunters Creek porque hoy, todo el día, voy a estar en la oficina y voy a estar viendo pacientes así que puedo ver su condición, puedo darle mis recomendaciones y ayudarlo a tener una vida más saludable. Así que pueden llamar 407-282-3615. Eso es. Muchas gracias, doctora Esther Pichardo. Vamos a regresar en breve con más aquí en la terapia de la mañana. El tema de esta mañana, estoy de pie.